Somos la cuarta comunidad autónoma en incremento en afiliación, tanto en términos absolutos, por detrás de Madrid, Cataluña y Canarias, como en términos relativos. Superamos los 700.000 afiliados en Castilla-La Mancha. Esto supone volver a los niveles de empleo del año 2010 y a los niveles de desempleo del año 2009. Es decir, estas 700.000 personas afiliadas es desde el año 2009, 2010 en términos de afiliación y 2009 en términos de desempleo, el mejor comportamiento de la región en términos de creación de empleo.